Nuestras alternativas sociales por oposición a la reforma del gobierno, hemos dado amplias razones de oposición a la reforma del gobierno. Salud. Crítica. Crea un monopolio estatal semejante a Cuba. Hoy eliminan las EPS y después irán por hospitales privados y de fundaciones. 2. Alternativa social. Mejoramiento, remuneración de talento humano de la salud. Mejorar la atención en zonas rurales y dispersas sin monopolio estatal. Mejorar la prevención sin monopolio estatal. Agilizar pagos a hospitales. Exigir acreditación de calidad a las EPS. Laboral. Crítica. Judicializa la relación laboral. Estimula confrontación, prevención de trabajadores y desánimo empresarial para crear empleo. Trae costos impagables a medianas y pequeñas empresas. Elimina el contrato sindical, que es una herramienta de fraternidad para contratar entre la empresa y la organización de trabajadores. Alternativa social. Proponemos una prima adicional de 15 días de salario para empleados de sectores que crezcan al 4% o más al año. Pone a trabajadores y empleados a empujar en la misma dirección, contrario a la reforma del gobierno que nos enfrenta. Esta prima nos sumaría para liquidar prestaciones y cotizaciones a la seguridad social. Las plataformas como Uber y Rappi deben contribuir a la seguridad social de los colaboradores sin que se cree una relación laboral. Pensiones. Crítica. Acabaría con los fondos de pensiones al privarlos de las cotizaciones hasta tres salarios mínimos. Alternativa social. Se apoya al sistema de pilares propuesto por el gobierno. El traslado a colpensiones debería ser muy por debajo de los tres salarios de base de cotización. Fue en su efecto que todo el sistema tuviera cuentas a nombre del empleado o trabajador, cuyos fondos se usarían para los propósitos solidarios cuando se consolide la pensión o la necesidad de la evolución de los aportes. En un periodo prudente, todos los ancianos vulnerables deberían tener un pago no inferior a la línea y el polreza.